Ayer hicimos un juego en mis historias de Instagram. Puse, publiqué algunas pistas para que adivinarais dónde estoy. Y muchos listillos me dijeron ¡Estás en Zúrich! ¡Estás en Zúrich! ¡Se ve porque lo pone en el edificio de detrás! ¿De verdad pensáis que soy así de tonta? No me chupo el dedo, no me chupo el dedo, no soy tan inocente. Eso de ahí es la empresa de seguros Zúrich, que existe en toda Europa. Estoy en Nuremberg, en Alemania. Así que vamos a aprender un poco de español viajando. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si todavía no me conoces, mi nombre es Guada, soy profesora de español y en este canal te ayudo a mejorar tu nivel y hablar español de manera más natural. He venido a Nuremberg solo dos días a la boda de unos amigos. La boda ha sido esta mañana y la verdad es que me ha gustado mucho ir a una boda en otro país. Ha sido muy diferente de las bodas en España, pero lo he pasado muy bien. Ha sido una fiesta muy alegre, con mucha comida, mucha, mucha comida y mucha bebida. Y muy divertida. ¿Alguna vez has estado en una boda en otro país que no sea el tuyo? Cuéntamelo en los comentarios. Hace un frío que pela. Hace un frío de verdad que pela. Estoy helada. Me he tenido que comprar una chaqueta porque aquí en Alemania hace demasiado frío para una chica del sur de España. Aquí hay una fuente que me parece increíble. Es una fuente que representa las diferentes etapas en el matrimonio. En algunas escenas se ven parejas felices al principio de la relación, cuando todo es de color de rosa. Y poco a poco la cosa va cambiando. Me ha encantado esta escena de aquí porque ¿a quién no le ha pasado enamorarse y ponerse gordito? Es que el amor hace que engordes. Luego está la etapa con los niños, los hijos, cuando ya empiezan a estar un poquito hartos. Y si no estáis casados, es mejor que no veáis la última escena porque se os van a quitar las ganas de casaros. ¡Mirad! Es bastante fuerte, ¿no? Bueno, momento historieta. No sé si lo sabíais, pero yo llevo muchos años aprendiendo alemán. Bueno, intentando estudiar alemán. Tengo una relación muy larga, de muchos años, una relación de amor-odio con el alemán. De amor porque es un idioma que me gusta mucho, me parece muy interesante y muy diferente de los otros idiomas que hablo. Y de odio pues porque es muy difícil. Pero estos días que he estado aquí he conseguido hablar un poquito. Por ejemplo, el día que llegué, el viernes, conseguí pedir la cena en un restaurante en alemán. Y la verdad es que me sentí fenomenal. Y ahora tengo muchísimas ganas de volver a mi casa y estudiar un poquito más de alemán. Me siento muy motivada y con muchas ganas. Yo sé que no todo el mundo tiene la posibilidad de viajar. Pero bueno, si puedes hacerlo, hazlo. Porque de verdad que es la mejor forma, la mejor manera de aprender un idioma, de practicar un idioma y de sentirse motivados para seguir aprendiendo. Si estás pensando en hacer un viaje este verano para practicar español, yo te recomiendo el programa de verano de Quikin. Es un programa para estudiantes de español. Con este programa puedes ir a la ciudad de Castellón, en España, una ciudad con playa, a aprender español. El programa consiste en clases de español por la mañana y actividades organizadas el resto del tiempo para conocer más a fondo la cultura española. Además, compartirás pisos con estudiantes de otros países para seguir practicando. Si te interesa el programa y quieres ir, te voy a dejar toda la información en la cajita de descripción de este vídeo. Y además, 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 si dices que vas de mi parte y usas este código de descuento, te harán un descuento de 50 euros. No está nada mal, ¿verdad? Como sabéis, el alemán y el español son dos idiomas muy diferentes. Porque el español es una lengua romance y el alemán es una lengua germánica. Bueno, pues aunque son dos idiomas tan, 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 tan diferentes, en el español hay muchos germanismos. Los germanismos son palabras que usamos en español, pero que proceden del alemán o de las lenguas germánicas antiguas. Vamos a ver algunos ejemplos. El bosque, que procede del germánico antiguo Busch, en inglés Busch, que es arbusto en español, y en alemán Busch, también arbusto. Como el antiguo presidente de los Estados Unidos, que si traducimos su nombre, se llama Jorge Arbusto. El brindis, ching, ching, salud. Y también la palabra fresco, del germánico Frisk. Pero la palabra fresco con el significado de nuevo, de joven, fresh. O la palabra guerra, que en germánico antiguo significaba, pues eso, pelea, discordia. Y otra palabra más divertida, la palabra hámster. ¿Y por qué es divertida la palabra hámster? Bueno, os voy a contar una curiosidad de pronunciación. Ya sabéis que en español la letra H siempre es muda. Nunca la pronunciamos. Pero como siempre, hay una excepción. Cuando usamos en español palabras que empiezan por H y que son palabras que hemos cogido directamente de otros idiomas, sin adaptarlas al español, como por ejemplo esta palabra hámster, si pronunciamos la H, la pronunciamos como una J fuerte. Hámster. En España, en América, la J es más suave. Esto a mis estudiantes siempre les hace mucha gracia, se ríen mucho. Sobre todo cuando digo Harry Potter. Así que os voy a decir algunas palabras más para que vosotros también os riáis de mí, como mis estudiantes. Hámster. Hobbit. Handicap. Hobby. Harry Potter. Hachís. Hippie. Y la palabra que más me ha gustado, que es la palabra blanco, que bueno, ya sabéis lo que significa en español. Es una palabra que procede del germánico. En germánico era blanca y significaba sin color. Bueno, pues de la palabra blanca, que en germánico significaba sin color, surgieron la palabra blanco, que ya sabéis lo que significa en español y en otras lenguas romances, y la palabra black, en inglés, que significa todo lo contrario. Reconozco que yo no lo sabía, pero estudio un poquito para preparar los vídeos. Y todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Yo, como siempre, espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y ya sabes, si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, parcecolación! ¡Adiós! Claro, claro. Sanidad, tiempada, 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 ja, iréoril, tiempada, 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 no. ¡vinarti, a la posición! Arriba con un besito! ¡Adiós! ¿pielos tenemosафa que hasta aquí.